¿De cuáles quieres, de cuáles quieres, de cuáles quieres, de cuáles quieres, de cuáles quieres, si de las amarillas o de las verdes? O de las verdes, 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 yo quiero que me digas si tú me quieres. Muchacho loco, muchacho loco, muchacho loco, quítate de mi lado, muchacho loco, que yo ayer no te quise y hoy tampoco. Ya me has querido, ya me has querido, ya me has querido, dices que no me quieres, ya me has querido, váyase lo ganado por lo perdido. Perdió un pañuelo, perdió un pañuelo, perdió un pañuelo, un cazador cazando, perdió un pañuelo, y vio que lo llevaba la libra al cuello. Perdió un pañuelo. Madruga un pañuelo, madruga un pañuelo. Madruga un pañuelo, a coger caracoles, madruga un pañuelo. Con unos cerrados y otros abiertos. Ponga un uero, puñaga un pañuelo, Pongan cuidado, señores tocadores, pongan cuidado, porque las cedillas se han terminado.